Algunos detalles que son importantes, uno es que todavía no estaba el Lamborghini, todavía estaba la anterior versión de México, que ha mejorado, yo creo que sí, y una Panamá que la siento muy sólida. Cabido camaradas, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más al canal. Vamos a escuchar a la prensa de Costa Rica, quienes están hablando de los partidos de ayer, Panamá que eliminó a los Estados Unidos y que México hizo lo propio contra la selección de Jamaica. Están hablando de quiénes son sus favoritos y todo eso. Antes de ir a escuchar a la prensa Tica, quiero preguntarles qué les pareció la selección mexicana. Para mí ya se les ve un poquito más de idea futbolística y sobre todo se les ve un poquito más de coraje, de sangre en las venas, cosa que no le veía con Diego Coca ni con Tata Martino ya al final de ese proceso, ni en el Mundial. No se les veía ni pies, ni cabeza, ni ganas de jugar, ni sangre en las venas, ni coraje, ni nada. Ahora yo creo que poco a poco van retomando eso y con todas las limitantes que puede tener esta selección mexicana, yo creo que está mejorando de a poco. ¿Qué piensas tú? No quiero que estés de acuerdo conmigo, pero déjame aquí en la caja de los comentarios qué es lo que opinas del juego que viste ayer, donde México contra los pronósticos de Centroamérica porque decían que Jamaica ya era mejor, pues dejó fuera a Jamaica y de forma contundente. Ahora la prensa Tica está manejando que Panamá es mejor, que Panamá debe ser el campeón de la Copa de Oro, pero los partidos se ganan en la cancha. Camarada, pásate por todo el video, después déjame tu comentario, dime qué te pareció el partido, qué piensas de lo que está diciendo la prensa Tica. Suscríbete si no lo has hecho al canal y te agradezco tu buen like. Ahora sí, sin tanto rollo, vamos a escuchar. ¿Qué te parece Daniel? Si ingresamos así de golpe con el ganador monje de la jornada y con esto también presento a todos los compañeros aquí en Colombia. Yacín, saludándote cordialmente, ¿quién sería el ganador monje de la jornada a partir de las semifinales y de todo lo que vivimos ayer en Copa Oro? Yacín, buenos días. Hola, hola Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Todo muy bien, gracias a Dios. Bendiciones, Yacín. Igual, igual, un abrazo para toda la audiencia de Colombia Deportiva esta mañana. Nosotros ya preparando viajes a Los Ángeles. Vamos a conocer el Sofai Stadium y tener la posibilidad de ver un estadio que además va a ser mundialista y va a ser también la Copa América. Un abrazo para Ronald Villalobos. ¿Qué tal, Ronita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Yacín? Buenos días para usted, para don Rodolfo, porritas, Daniel Calvo, toda la clientela colombiana. Porritas. Hola, Rodolfo, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, Yacín, un placer de saludarte a Anthony, a Ronald, también a Pupi, a todos y todas en esta mañana de jueves. Que no sé si en el resto del país, señor Quesadraya y Anthony y Ronald, pero aquí en Cartago ha llovido desde la madrugada. Bueno, un abrazo para toda la gente de Cartago también. Anthony, para responderte de manera concreta, para mí, Panamá. O sea, yo a muerte con Panamá estoy, digamos, convencido de que Panamá es la mejor selección de la Copa Oro. Y aunque ya en la final contra México es una historia que podría ser distinta porque, a ver, México también ha crecido con, como dirías, que te encanta con el Lamborghini, con Jimmy Lozano. Bueno, la realidad es que yo creo que Centroamérica tiene que estar, me parece a mí, muy contento de tener un representante que ha sido la mejor selección de la Copa Oro. Vuelve a una final de la Copa Oro porque no es la primera vez que tiene esta oportunidad Panamá. Pero creo que esta generación la siento distinta con un, con una amalgama diferente, con una madurez especial. Y creo que eso le va a ayudar. Así es que pongo al ganador Monge, pongo a la selección de Panamá. ¿Qué dice Ronita, el Villalobos y Rodolfo? Un gusto, compañeros. ¿Quién será Ronald, el ganador Monge de la jornada? No, voy, no voy a pedir permiso. Voy a decir dos. Definitivamente dos. Porque a pesar de que ya el boletaje en un gran porcentaje, don Yacín, ya estaba vendido. Imagino a la dirigencia de CONCACAF asustadísima cuando Estados Unidos quedó fuera. Cuando Panamá confirmaba su presencia en la finalísima. De él le quedaba la selección que más recauda, más recauda en Estados Unidos. Y había que completar la caja chica de este año, de 2023, con la final de Copa Oro y clasifica a México. Ahí respiro la CONCACAF. Y además de la confederación, por supuesto, la selección de Panamá, con un trabajo individual muy destacado y que se empapa en lo colectivo la mejor presentación de Panamá en la historia. Porque si bien clasifica por tercera vez en una final de Copa Oro, lo hace convenciendo, lo hace siendo una selección muy sólida y sin dudas durante la etapa de grupos y la fase eliminatoria de Copa Oro. ¿Y qué dirá RM que ayer transmitió, transmitimos? Y ahí estaba relatando Rodolfo el partido este de Panamá contra la selección de Estados Unidos. Un extraordinario relato de Rodolfo, por cierto. Me encantó Rodolfo en los penales. ¿Qué sabor le pone esta Zoro RM? Rodolfo, ¿y quién es el ganador monje de la jornada? Gracias, Antony, por sus conceptos. Bueno, ahí es Panamá. Para mí es Panamá. Saca una tarea importante. No ayer. En todo lo que ha hecho en la Copa Oro. Y sobre todo, voy a tomar algún aspecto, lo que decía ahora don Ronald Villalobos Obando, sobre lo de los equipos de la CONCACAF, obviamente los de Estados Unidos y los de México. Porque ayer contra todo, para mí contra todo ayer, saca la tarea. Ya habrá tiempo para comentar lo que pasó durante el partido en el cierre de los 90 minutos, en ese juego, pero contra todo y mostrando un buen fútbol. Porque mostrando un buen fútbol, podemos hablar jugador por jugador. Esa saga que tiene la media cancha bien paradita, bien formada. Los hombres en punta. Yo creo que no tengo duda, Antony, que el ganador monje de la jornada ayer en la Copa Oro fue la selección canalera. Bueno, yo tengo poco que agregar. Bueno, camaradas, para los ticos, ya sabemos que la selección de Panamá, quien a ellos les ha ganado últimamente de todas, todas, pues es su gallo. No esperábamos menos porque son centroamericanos, pero yo también vi a la selección mexicana muy embaladita. Hay que recordar que esa selección de Estados Unidos que enfrentó a Panamá, es una selección B con algunos jugadores de selección C. Y la selección mexicana tampoco, también nos faltan ahí algunas incorporaciones muy importantes que ya sea que estén lesionados o que no fueron llamados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo, pues como mexicano, estoy con México y pienso que México aún así es mejor equipo que el panameño. Hay que recordar el partido de la Nation League por el tercero y cuarto lugar. También los ticos y todo Centroamérica decía que Panamá iba a ganar y al final se impuso México dos goles por cero. Ya sé que cacaraquean que el gol ese de chilena que fue anulado a Panamá, pero fue bien anulado. Sigamos escuchando a la prensa de Costa Rica. Yo voy también con los panameños. Los ticos mantienen lo que históricamente siempre hemos dicho, ¿verdad? Que son atletas y que son fuertes, que tienen coraje, que no regalan ninguna pelota. Pero ahora también hay que sumarle, y desde hace algunos años, ¿verdad? Pero ahorita está quedando mucho en evidencia lo que han crecido técnicamente. Ver, por ejemplo, ayer el derroche futbolístico que ha dado el Coco Carrasquilla, que es el mejor jugador de la Copa Oro, es un deleite total. Ya Panamá, voy a utilizar incluso una frase muy popular que siempre se decía como que, es que era muy tronco, le decían a uno, es que como que son muy tiesos. Ya no es eso, ¿ah? Ahora es técnica, hay que ver a Ismael Díaz, hay que ver al mismo Negrito Quintero, y bueno, podríamos decir un montón de jugadores de Panamá, pero yo creo que la cereza en el pastel, diría doña Evelyn, es lo del Coco Carrasquilla, muy buen jugador. Y entonces Panamá es el ganador monje de la jornada. Yacín, lista entonces la final de la Copa Oro, de hecho ya vas para allá, vas para Los Ángeles, e invitar a la audiencia porque el domingo a las 5 y 30 de la tarde, habló Horatica, es el partido, lo transmite Colombia, Panamá contra México, Yacín, la final de la Copa Oro. Así es, Anthony. Bueno, que por cierto, digamos, desde la perspectiva también de repercusión, creo que para nosotros una final México-Panamá me parece que es más atractiva, pienso yo, que pensar en una final Jamaica-Estados Unidos. Digo, no sé qué piensan ustedes, pero creo que también incluso para nosotros, las conferencias de prensa son en el Sofai Stadium en Los Ángeles, el sábado, que por cierto también vamos a tener todo ese material, ya de hecho mañana, si Dios lo permite, estaremos desde el propio estadio ahí para que lo conozcan. Ya nosotros habíamos pasado por ahí, Anthony, me tocó cuando venía de regreso del Mundial de Qatar, que me tocó la vuelta por Los Ángeles, pero estuve fuera, no tuve la oportunidad de conocer el estadio, que por cierto es más pequeño que el AT&T Stadium, no es el estadio más grande de los Estados Unidos, pero es el más moderno. Lo que sí quiero decirte es que la final es atractiva, o sea, me parece que es muy atractiva. Por cierto, hace poco Anthony, Ronald, Rodolfo, oyentes de Columbia Deportiva, y se habían enfrentado ya por la disputa en tercer lugar en Copa de Naciones México y la selección de Panamá. Hay algunos detalles que son importantes. Uno es que todavía no estaba el Lamborghini, todavía estaba, digamos, la anterior versión de México, que ha mejorado, yo creo que sí, y una Panamá que la siento muy sólida. Ahora que decías, Anthony, y bueno, ustedes saben que conozco muy bien el fútbol panameño, que por cierto, Anthony, te cuento una cosa. Ajá. A Zapriza le encantó el delantero Williams, del Sporting San Miguelito, de Panamá. Ok. Pero le encantó. Pero bueno, yo no sé cómo. Les hizo gol. Sí, ah, bueno, sí, tenés razón. Pero les encantó. Recuerden que ahora es la Comisión Técnica de Zapriza la que está manejando ese tema de la ausencia de gente deportiva. ¿Y cuánto vale, Yacín? Es muy caro. No, no creo, pero compran la carta. Bueno, camaradas, ahí ya se metieron en otras cosas que nada tienen que ver con México. Bueno, espero que hayas llegado hasta este punto del video. Te lo agradezco bastante. Déjame tu pronóstico. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Por qué marcador? Solamente es un pronóstico. El partido del domingo, la final de la Copa de Oro, México contra Panamá. Yo pienso que va a ser un partido cerrado, un 2-1 o un 3-2 puede ser. Y vamos a ver si le atinamos. Por lo pronto me despido. Hasta aquí mi video y nos vemos más tarde con nuevo contenido.